¿Cómo te ha tratado Chile? El primer día fueron las cartas porque no corrí muy bien. Casi todas las manos las perdía. En estos años, con la revolución de todo lo que es Internet, los teléfonos, las computadoras, muy rápidamente nos brindamos y el juego por Internet le da la facilidad a todos los jóvenes de aprender. Pero además le da la facilidad sobre todo a los jóvenes universitarios que tienen más facilidad de aprender las cosas, más facilidad de captar de los números, de entender esto. Y ha permitido, sin ofender, yo creo que el PUCER es de todos los niveles porque se puede jugar con rigoles, no se necesita plata, pero el aprendizaje se le facilitó a toda la clase, a todos los estudiantes. Entonces, yo he notado muchísimo que las universidades de mi país, las universidades de Perú, en la Universidad de Chile, ahí es donde están los grandes jugadores. Exactamente. Yo veo que ahí es donde va saliendo casi todos los jóvenes. Es como un semillero. El semillero está ahora muy pegado en tecnología que le permite aprender. El día que baje también a otras clases van a salir porque en todos los deportes ustedes saben que eso no es de dinero, esto es de habilidad, de tener esto y en todas las clases lo habrá bien. Bien, Humberto, ¿y ahora qué te depara en los próximos meses, supongo, en Serie Mundial? La Serie Mundial es mi futuro. Bueno, tengo dos cosas importantes. Viaje para la final europea, que siempre voy a Montecaldo, tradición, nombre, final europea, 2 millones de dólares de premios para primer lugar, probablemente 10, 12 millones, quién sabe, los premios, creo que es algo inmensa. Bueno, voy para allá, paso 15 días, regreso a mi país, 2, 3 días y agarro valija y grande porque me voy dos meses y medio para días, 70 días. Ya tengo las fechas, el lugar, establecido y listo para. Esa es la parte, tal vez, más bonita y más dura, porque son muchos días para el periodo, uno de esos 70 días, 55 sin la familia, llena muchos hermanos y a ver nuestros hijos y mujeres. Ahí estamos en la universidad. A lo mejor, estás alejado de tu entorno. Un poco duro, pero esa es parte del... Parte del juego, parte del bóker. Bien, Humberto, supongo que te vamos a ver en Perú ahora en la parada en julio, el 31 de julio. El 31 de julio, yo creo que estoy ganando la serie en un día, bueno, clasificando entre los nueve finales y ahí me voy de Perú a celebrarlo con ustedes. Esa es mi meta y espero que Perú, Olín, me vuelve a entrevistar para decirle, se lo dije, se lo dije, tiburón vaya a ser este año porque este año el frío aquí me mató muy rápido. Yo siempre creo que la suerte es pareja. No he corrido bien en los últimos torneos y a veces la forma de darme más impulso, yo no soy de los que digo, es que estoy mal corriendo. Yo digo, qué dicha, me está saliendo lo malo ahora porque ya entonces me toca lo bueno. Entonces cuando corro mal siempre digo, qué dicha, porque ya ahora me toca para el próximo torneo y yo quisiera la mejor suerte la que hiciera para hacer una serie mundial. Así es que la gente se ríe y me dice, ¿por qué estás contento? Yo digo, porque en algún momento me tocaba salir así y ojalá que sea aquí y no sea en otro lado. La suerte no tiene memoria, las cartas no tienen memoria. Esta es una forma de ser positivo, porque es muy fácil para nosotros decir, es que estoy corriendo muy mal, soy de ese lado. Pero el negativo llega al mismo camino que el positivo. Nada más que el positivo, sintiéndose bien, feliz. El negativo llega por el lado feo, sintiéndose mal, quejándose. Que no te lleva nada. Yo prefiero llegar por el camino. Bien, Humberto, para ir cerrando, un saludito para la gente de Perú que te estima un montón. Pero un saludo a Perú, sé que tienen que jugar contra Chile en frente de fútbol en estos días, es para que vean que estoy al tanto. Y no solo eso, que estamos en vivo, que está haciendo eso aquí el torneo y que esperemos que les vaya bien a los dos. Eso es difícil, porque los dos quieren ganar, pero que ganen mejor. O si no tiramos una moneda, como me toca, Aska contra Pernicuñas, a ver a quién le toca. Listo, Humberto, muchas gracias, muchos éxitos. Saludos a Póquer Olin allá en Perú y a todos. Gracias por tu tiempo, Humberto. Bendiciones para ti, tu familia. Chao.